En el día de hoy tenemos un capítulo bastante dulce ¿Por qué? Porque les traemos flan de caramelo El flan de caramelo es uno de los postres insignia de toda América Latina Y en el día de hoy vamos a prepararlo Así que vamos a la receta Bueno mi gente, para este flan vamos a necesitar leche condensada Huevos, azúcar blanca para preparar el caramelo Esencia de vainilla y también leche líquida En este caso estoy utilizando leche de la toxada Lo primero que vamos a hacer es en un bowl vamos a agregar toda la leche condensada Aquí tengo 800 mililitros Y para medir la cantidad de leche líquida que necesitamos Vamos a utilizar la misma medida de la leche condensada Una taza por una taza O si lo vas a hacer por lata, una lata por una lata Y se lo agregamos a el bowl de la leche condensada Vamos a ir quebrando uno por uno Y de esta manera nos aseguramos de que ningún huevo va a salir dañado Y si sale dañado no se nos va a perder toda la mezcla Y ahora vamos a agregar 8 huevos Y por último vamos a agregar la esencia o el extracto de vainilla Una vez todos los ingredientes en el bowl Con la ayuda de un globo, con la ayuda de un tenedor Empezamos a batir Supongo que algunos me dirán Hey Jason, pero yo le he hecho ron Yo le he hecho esto, yo le he hecho aquello Si, así es, pero en este caso lo vamos a hacer con la esencia de vainilla Para que tengan claras las medidas del flan Ustedes pueden preparar un flan con una lata de leche condensada Esa misma cantidad de leche y 4 huevos O sea que por cada leche condensada de 400 gramos Lleva 4 huevos Debemos batir bien para que todos los ingredientes queden completamente incorporados Bueno cocineros, y para el caramelo Vamos a utilizar 300 gramos de azúcar En este caso azúcar blanca La colocamos a fuego medio Y dejamos que empiece a caramelizar Y vamos a ayudar al caramelo con una cuchara Independientemente de donde prepares el flan Sea en el horno o sea en la estufa Vas a necesitar baño maría Así que para eso necesitas agua caliente para su cocción Poco a poco podemos ver como se va a ir derritiendo el azúcar Y se va convirtiendo en ese líquido Que se va a volver un caramelo completo Solo han pasado 5 minutos Y miren como va de bien este caramelo Ya está tomando ese tonito ámbar Que es lo que necesitamos Recuerden que el caramelo no debe quedar muy quemado Porque el flan se les va a volver bastante amargo Yo sé que eso es de gustos Pero en mi caso me gusta un caramelo bastante Pero bastante sutil Y este es el resultado del caramelo Sin agregarle más nada Sin agregarle agua Únicamente azúcar Miren ese tono tan bonito que ha tomado Para el flan vamos a utilizar Una refractaria resistente al horno Y lo primero que vamos a hacer es Vertir un poco de caramelo En el fondo Y luego de eso Vamos a empezar A moverlo Para que todas las paredes Del fondo Se llenen de caramelo Bueno cocineros Cuando terminen de preparar el caramelo Sé que en algunos sartenes Se les va a quedar pegado Toda esa cantidad de azúcar Así que vamos a colocar un poco de agua Y la vamos a colocar a fuego medio Y ella solita Va a ir saliendo Sin ningún problema Bueno Teniendo caramelo listo Y la mezcla lista Vamos a vertir la mezcla En la refractaria Después de haberlo envasado Le vamos a colocar papel aluminio Porque esto va a hacer Que la cocción Se aquilice En una refractaria Vamos a agregar agua caliente Que ya teníamos previamente Y luego de esto El molde con el flan Bueno cocineros Y para las que no tienen horno Para que no digan Que los tengo abandonados También se puede preparar el flan Lo podemos hacer en una olla En el mismo procedimiento Colocamos el flan Pero deben tener cuidado De que no le puede entrar Ni una sola gota de agua Lo ponemos en el fuego bajo Lo llevamos a la estufa Y le colocamos una tapa Entre una hora Y una hora y media Ya debe estar listo Bueno cocineros Ha transcurrido Una hora y 40 minutos Vamos a revisar Como va el flan Ahora vamos a hacer La prueba de fuego Vamos a introducir Un cuchillo En todo el centro Y debe salir Completamente limpio Como pueden ver Está el cuchillo limpio Quiere decir Que nuestro flan Ya está listo Ahora vamos a colocarlo A temperatura ambiente Y vamos a dejar Que se enfríe Y luego vamos a desmoldar Bueno señores Ya se ha reposado A temperatura ambiente Ahora con un cuchillo Vamos a separar Todo el borde Bueno y ahora viene La prueba de fuego Vamos a desmoldarlo Ponemos un plato encima Donde vamos a colocar El flan Y le damos la vuelta Y señores Con ustedes Nada menos Y nada más Que el flan De caramelo Bueno cocineros Y por aquí tenemos Otro que preparamos Uno más pequeño Miren la belleza Ahora nos llevamos Este par de flanes Para la nevera Y dejamos que se enfríen Para poder disfrutarlo Ok cocineros Ya tenemos nuestro flan Así que vamos A la prueba Bueno señores Este es el momento Espero siempre Si fue todo bien Definitivamente Esto es Una mantequilla Literal Miren como es la cuchara Tomamos un poquito De caramelo Realmente está muy bueno Está muy suave El dulce que tiene Es un dulce Muy equilibrado Y el caramelo Le aporta Un equilibrio Pero total Un postre muy sencillo Un postre muy delicioso Y realmente es un postre Demasiado económico Que cualquiera Realmente podría prepararlo Incluso Hasta podría venderlo ¿Por qué no? Bueno cocineros Espero que les haya gustado Mucho Pero mucho Este video Porque a mi Realmente me encantó Este postre Es fenomenal Así que si te gustó No olvides darle like No olvides compartirlo Y suscribirte Si aún no lo has hecho Nos vemos En el próximo video De Sabores de mi casa